Tras informarse de la noticia sobre el rompimiento entre Irina y Soto, ambos habían decidido guardar silencio. Sin embargo, luego de algunos rumores que indicaron un tema de infidelidad, fue la misma actriz quien contundentemente aseguró que jamás en ninguna de las relaciones que ha tenido le ha sido infiel a nadie, pues la gente que la conoce sabe que es una persona leal y no hay forma de que voltee a ver a alguien más ni por error. Sin embargo, luego de aquellas declaraciones, el periodista Luis Alfonso Borrego informó que Gabriel se comunicó con él y ¿qué creen? Él mismo le confirmó que él fue quien terminó la relación con Irina porque ésta le habría sido infiel. Así es, Baeva le puso los cuernos antes de que su relación terminara definitivamente. Y el amante al parecer sabe quién es, pero no lo señaló directamente ante los medios, únicamente indicó que se trata de una persona que se ha dicho mucho en los últimos días en los medios de comunicación y de hecho es inversionista de la obra donde Irina está como protagonista, es decir, aventurera. Siendo ésta la razón del por qué Baeva todavía no es despedida de la misma obra de teatro completamente. Entonces, según la indicación, se trata de Víctor González Herrera, el multimillonario hijo del Dr. Simi, aunque recordemos también que este último ya había desmentido tener algo con la actriz. Aunque obvio pudo ser falso. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y regalarnos un like.